Te invito a leer Hola, soy Monse y les voy a leer El Sueño del Conejo Un día de primavera el conejo salió a pasear Al ver su sombra se sorprendió de ser tan pequeño Pensando que le gustaría cambiar Fue a buscar al señor de la lluvia para pedirle ayuda Lo encontró junto a una cascada rodeado de nubes Señor, sueño con ser grande, ayúdeme, le pidió el conejo Muy bien, pero antes deberás traerme una culebra y leche de leona Contestó el señor de la lluvia Sin perder un minuto, el conejo se alejó por el prado de flores De pronto vio un destello azul, era una culebra Culebrita, dijo el conejo, déjame ayudarte Métete en este costal para protegerte de los que te siguen Y aunque nadie la persiguía, la culebra obedeció Con el costal en la espalda, el conejo siguió su camino Hasta que al atardecer se encontró con un grupo de leones ¿Qué llevas ahí? le preguntó la mamá leona Un conejito huérfano, que si no toma leche morirá, respondió el conejo mientras mecía el costal entre sus brazos ¿De veras va a morir? dijo la leona Sí, ya se murió, contestó el conejo ¡Ay no! rugió la leona No mira, todavía no se muere Pero dame un poquito de tu leche, dijo el conejo Entonces la leona se dejó ordeñar Por la noche el conejo regresó a la cascada Señor, dijo orgulloso, traigo lo que me pediste Ya veo, pero dime, si tan pequeño logras lo que te propones ¿Para qué quieres ser más grande? Quiero ser grande, tú me lo prometiste Le recordó el conejo El señor de la lluvia lo tomó por las orejas y le dio tres jalones Ya soy bien grande, pensó alegremente el conejo Sin darse cuenta que solo sus orejas habían crecido Pero su cuerpo seguía tan pequeño como antes Colorín colorado, este cuento se ha acabado Te invito a leer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!